Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso vamos a hablar del sistema de engravings o grabados, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go. Bueno gente, en primer lugar decir que los engravings, vale, o como lo conoceremos en español, los grabados, es una de las partes sin ninguna duda más importante a la hora de buildear o construir nuestro personaje. Ya que aparte de bostearnos, determinarán en gran medida nuestro estilo de juego. En este vídeo quiero que veamos cómo funciona el sistema de grabados, vale, cuáles son las piezas de equipo a través de las cuales podemos potenciarlos, hablar sobre el sistema de libros que también necesitaremos para maximizar estos engravings o grabados, y por supuesto, parte muy importante de la economía del mercado del juego. Además, echaremos un vistazo a la lista de grabados totalmente en español que ya pudimos ver en la beta, y mencionaremos cuáles son aquellos más importantes que deberemos de recordar de cara al contenido PvE o PvP, ya que sin ninguna duda forman parte muy importante del contenido PvG y de próximos contenidos de PvP de mundo abierto que iremos recibiendo en el futuro. Comentado esto, comenzamos, gente. Los engravings o grabados son un sistema de beneficios o pasivas, vale, que mejoran, que potencian nuestro personaje. Como podéis ver, todos los grabados del juego constan de tres niveles. A más nivel, mayores serán sus efectos. Cada uno de estos tres niveles constan de estos cinco nódulos, de acuerdo, estos cinco rombitos, que por sí solos no generan ningún efecto, pero a medida que vayamos acumulando de cinco en cinco, vale, desblocaremos los efectos de los distintos niveles. De esta manera, podremos ir subiendo los niveles de los grabados a medida que vayamos rellenando estos nódulos. ¿Y cómo conseguiremos estos nódulos para así ir incrementando los niveles de los distintos grabados para tener efectos más potentes? A través, gente, de tres elementos. El primero de ellos sería la joyería, que además de todo el resto de estadísticas, también nos obsequia, con estos nódulos adicionales, vale, para los grabados. El siguiente elemento sería este objeto con forma de piedra, que también podemos encontrar en la parte inferior derecha de la sección de nuestro personaje. Y el tercer elemento, gente, serían los libros, vale. Los libros tenemos cuatro rarezas, que serían los infrecuentes, los raros, los épicos y los legendarios. Los infrecuentes, una vez que hemos aprendido 20, desbloquearemos el grabado, vale, con tres nódulos adicionales. Cuando hayamos leído 20 libros verdes, el juego nos permitirá empezar a aprender a leer los libros raros, vale, los del fondo azul y no antes. Los cuales, una vez que hayamos leído 20, nos obsequiará con seis nódulos de ese grabado. Los épicos, nueve, y los legendarios lo mismo, pero nos darán 12 nódulos del grabado que hayamos leído o aprendido. Cada vez que vayamos leyendo estos libros, iremos desbloqueando los sellos del grabado en cuestión que nos interesa. De esta manera, el juego se asegura que para que tengamos la máxima puntuación, que en este caso sería 12, tengamos que haber leído los 20 verdes, los 20 azules, los 20 morados y los 20 legendarios. Ya que si tratamos de leer directamente uno de rareza superior, nos va a salir un mensaje en el que nos dice que para maesterizar este sello debemos de haber leído primero los anteriores. En la beta que tuvimos en América y en Europa, todavía teníamos operativo el sistema antiguo, vale, por el cual una vez que habíamos desbloqueado estos sellos, lo que teníamos que hacer es ir al NPC y engarzarlos a nuestros anillos. En las versiones de Rusia y Corea, y lo que tendremos nosotros en un futuro, seguramente en un muy lejano, no sé si tendremos desde el minuto 1 de la release, gente, es la opción de arrastrar directamente estos sellos a dos slots adicionales que tenemos también en la pestaña de nuestro personaje. De esta manera, cogemos el sello que queremos en cuestión y simplemente lo llevamos a esta parte del personaje para que haga su efecto. Como habréis visto, podemos repetir el mismo grabado dos veces, por lo tanto tenemos la posibilidad de jugar con esto para encontrar la combinación más óptima. Recordar que tanto la joyería como la piedra, a medida que vayamos desbloqueando de rarezas superiores, podremos acceder a más cantidad de nódulos. Debido a esto es que en el contenido más late del juego, tendremos la opción de completar más grabados a nivel 3 de los que podríamos tener inicialmente en el juego. Comentado esto, gente, y antes de pasar a revisar todos los grabados uno por uno, me gustaría destacar la importancia de los grabados de clase. De acuerdo, todos los personajes, todas las clases tienen dos grabados específicos y son muy importantes ya que sin duda son los que van a definir el estilo de nuestro personaje y por supuesto la combinación, el resto de grabados que vamos a utilizar en sinergia con el mismo. Esto sería lo que conocemos en otros MMOs tal vez como el árbol de especialización o de maestrías, dependiendo de cuál nos enfoquemos, afectará tanto a nuestro estilo de juego como al resto de grabados generales que deberemos de utilizar. Por último y no menos importante, mencionar que los libros, ¿vale?, para desbloquear los nódulos para los distintos grabados, los podremos conseguir tanto en contenido diario como son las propias chaos, donde desbloquearemos los grabados generales, como haciendo guardianes donde podremos desbloquear de forma rara grabados de clase, así como en infinidad de contenido como pueden ser las batmorras avisales, completando misiones específicas, la torre, tradeo, islas y por supuesto la subasta de mercado. Comentado esto, gente, comenzamos rápidamente a echar un rápido vistazo a los diferentes tipos de grabado. Gotas de Eter, los ataques tienen la posibilidad de crear Eter y a medida que lo vamos subiendo de nivel, el tiempo de recuperación, ¿vale?, lo que sería el cooldown de este efecto, se va reduciendo bastante, de 90 a 40 segundos a 20 segundos a nivel 3. La verdad que un grabado muy sin más, si acaso lo veremos en alguna de las builds de support de los personajes de Bardo y Paladín, pero como ya digo, no demasiado importante. Pasamos al siguiente y tenemos Maestro de la Emboscada. A medida que lo vamos subiendo de nivel, va aumentando una bonificación de daño extra a los ataques por la espalda, siendo 5% a nivel 1, 12% a nivel 2 y 25% a nivel 3. Es un grabado interesante, sobre todo cuando estamos empezando a montar los personajes, ya que no nos da ningún efecto negativo y podemos sacar este daño gratis, que nos puede interesar pues algunas clases como puede ser la Blade, la Ripper, la Infighter, el Striker también o Berserker y Demonic, todos aquellos que tienen ataques por la espalda, que se pueden beneficiar de este daño extra. Podríamos llegar a utilizar este grabado, como ya digo, algunas clases sí que lo utilizarán de forma más transitoria, hasta que podamos conseguir un grabado mejor o subirlo a un nivel que sí que nos dé un efecto que nos rente y otras clases por el contrario sí que lo llevarán en sus builds definitivas. Pasamos al siguiente grabado, Insolencia, porcentaje de daño a los enemigos con un 30% o menos de vida en ese momento, vale, 9% a nivel 1, 22% al nivel 2, 36% al nivel 3. La verdad que es un grabado muy situacional, en la mayoría de los casos no lo vamos a ver, sí que es cierto que en algún contenido donde tengamos que hacer mucho daño en las fases finales de los bosses sí que se puede llegar a utilizar, en Belganus, por ejemplo, que es uno de los guardianes, he visto que se puede llegar a jugar para acelerar esa parte final donde realmente hace más daño con los ataques, pero como ya digo, muy situacional y no demasiado importante. Absorción de Espíritus es un grabado que nos da porcentaje de velocidad de movimiento y de ataque a nivel 1, 3%, a nivel 2, 8% y a nivel 3, 15%. La verdad que es que es un grabado que podremos llegar a ver bastantes clases utilizándolo, como puede ser paladines, bardas, infighter, striker, demoní, cualquier cosa que puedan sacar beneficio o bien del daño que van a sacar combinando este grabado con otro gracias al bosteo de velocidad de movimiento o bien de cara a aquellos jugadores que realmente estén empezando a realizar los bosses por primera vez y les va a dar cierta facilidad al tener este extra de velocidad de ataque y de movimiento a la hora de tanto lanzar ataques como evitar las mecánicas de los mismos. Realmente a medida que vayamos avanzando en el juego es un grabado que iremos viendo menos y menos, pero bueno, inicialmente la verdad que es una opción que ciertas clases pueden tener en cuenta a la hora de rellenar los grabados restantes. Eter de mejora. ¿Cuándo se obtiene un Eter? ¿Se genera más con un más 4% de daño crítico? Pues, sin más gente. Estado estabilizado, ¿vale? A nivel 1 tenemos un más 3% de daño cuando este PS sea superior al 80%. A nivel 2 un 8% de daño extra y a nivel 3 un 16% de daño extra. Eso sí, siempre cuando la vida no nos baje del 80% de la vida máxima. La verdad es que es un grabado muy difícil del cual sacar partidos. Si acaso sí que podremos encontrar dentro de las builds de artillero de lanza, ¿vale? Lo que sería algún lancer o el warlord. Algún jugador que sí que lleve este tipo de grabado. Pasamos a rencor, gente. El primero de los grabados top tier, por así decirlo. El primero de los grabados tochos. Realmente es un grabado que vamos a utilizar con todos los personajes DPS, ¿vale? Tochísimo. Nos aumenta el daño que hacemos a los monstruos de rango jefe o superior. Pero, en cambio, recibimos más daño de ellos, ¿vale? A nivel 1 nos da un 4% de daño extra, pero, ojito, cuidado, recibimos un 20%. A nivel 2 nos da un 10% de daño extra, pero recibimos un 20%. Y es en nivel 3 cuando desata realmente todo su potencial y realmente se convierte en un grabado sí o sí muy worth. Ya que nos aumenta el daño en un 20% a cambio de recibir nosotros un 20% de daño extra. Sin ninguna duda, este es uno de los grabados que va a tener más demanda, a excepción de, ya digo, pues las clases que estén buildeadas a support como paladín y bard. Eso sí, tened en cuenta que hasta que podamos tenerlo a nivel 3, preferiblemente, ¿vale? Pues podremos optar de utilizar, mientras tanto, otros grabados que no tengan penalización. Super carga, otro grabado también muy bueno para alguna de las clases del juego. A nivel 1 nos da más 8% de velocidad de carga de habilidades y más 4% de daño. A nivel 2, 20% de velocidad de esta carga de habilidades y un 10% de daño extra en estas habilidades. Y a nivel 3, 40% de velocidad de carga y un 20% de daño extra en estas habilidades de carga. Es un grabado que, sobre todo, vamos a utilizar en personajes Blade, personajes Destro, aunque no tenemos el Destro desde la release. Pero también está muy bien tenerlo en cuenta para aquellos que queráis jugar el Destro en un futuro, sabéis, que tiene la sinergia que comparte la supercarga con la Blade. Y que también, pues Berserker, por ejemplo, que es un personaje que yo juego mucho, también se puede builear con este Super Charge. Si lo hacemos con la buile enfocado a ello. Y también el Warlord puede sacar beneficio de este grabado. Voluntad férrea a nivel 1, menos 5% de daño que recibes cuando te empujan. Eh, debo de decir que la traducción de este grabado, de este engraving, creo que está errónea. Porque si no me equivoco, en la versión rusa, que lo tenemos parcheado al inglés, nos dice que lo que hace es que nos reduce el daño recibido cuando estamos derribados, ¿vale? Cuando estamos víctimas de ese tipo de CC. Por lo tanto, evidentemente no es algo que estemos buscando de cara a hacer PV, ya que no nos va a servir para nada, para tumbar el contenido más rápido. Pero sí que es un grabado buenísimo, gente, para contenido de GVG, ¿vale? Para jugador contra jugador, donde vamos a poder a nivel 3 reducir un 30% el daño que nos hacen cuando estemos víctima de este tipo de CC. Que realmente va a ser una de esas situaciones clave, donde no vamos a poder utilizar ninguna de nuestras habilidades, ni para movernos, ni para mitigar este daño que nos viene. Así que, tenedlo en cuenta, no es útil para PV, pero sin ninguna duda va a ser un grabado muy importante de cara al contenido GVG. Evasión de la crisis. A nivel 1, cuando recibes daño letal, te vuelves invencible durante 3 segundos y recuperas un 50% de daño recibido durante la invencibilidad como vida, ¿vale? Tiene 15 minutos de cooldown, a nivel 2 pasa a tener 12 minutos, a nivel 3 pasa a tener 9 minutos, ¿vale? También se trata de un grabado muy situacional, se puede llegar a utilizar en algún tipo de contenido, sobre todo inicialmente, cuando queremos limpiar pantallas, por ejemplo, de cubo. Que sí que podemos llegar a morir y con esto, pues, llegar a salvar el run. Pero la verdad es que hay que tener en cuenta que este grabado no nos hace inmunes frente a las mecánicas de los bosses de One Shot. Por lo tanto, no nos va a prevenir de morir bajo estos efectos. Así que ya digo, muy situacional y tampoco creo que se vea mucho. Arma contundente, cortante, lo que sería el Shard Blunt, gente, pues, yo creo que es otro de los grabados con más demanda. Otro de los grabados, sin ninguna duda, que podríamos meter en ese top tier. Muchísimas clases se benefician de este efecto. Vamos a leer, a nivel 1, más 10% de daño crítico, pero tus ataques tienen una posibilidad de infligir 20% menos de daño. Pero, en cambio, a nivel 3 tenemos un más 50% de daño crítico, a cambio de que nuestros ataques tengan una posibilidad de infligir menos 20% de daño. Es otro de estos grabados que, la verdad, que no interesa ponérselo hasta que lo tenemos leveado al máximo. Pero, sin ninguna duda, tiene un efecto muy potente a nivel 3. Y tenemos montones de clases que se benefician de este grabado. Sin ir más lejos, pues, todas las clases de artillero. Gente, o sea, la pistolera, el artificiero blaster, el hawk, ¿vale? Que se llama francotirador en español, el DH. Y luego, por supuesto, las asesinas también lo utilizan en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de asesina. Por ejemplo, Demonic y Reaper son las que más utilizan este grabado. Artistas marciales también lo utilizan bastante. Sobre todo la bailarina guerrera, sobre todo la lancera. Las artistas marciales también utilizan bastante este grabado para potenciar el daño. También lo puede utilizar Summoner, lo puede utilizar Berserker. En definitiva, un grabado que también va a tener mucha demanda. Impacto en punto vital sería el siguiente. A nivel 1, más 6% de la eficacia de los ataques de su misión. A nivel 3, más 36% de la eficacia de ataques de su misión. También es un grabado muy situacional y no creo que veamos realmente jugar este grabado. Aumento de los PM máximo a nivel 1, más 5% del PM máximo. A nivel 3, más 30% de PM máximos. Hay que tener en cuenta que en PvE una de las cosas más importantes que debemos de priorizar es el daño. El damage input, ¿vale? Entonces, realmente es un grabado que tampoco vamos a ver muchísimo, salvo pues por las clases support. Que aunque tampoco es un grabado que sea prioridad para ninguna de ellas, sí que podemos llegar a verlo de relleno. Regeneración de maná, nivel 1, más 5% de regeneración de maná, al 2, 15%. Al 3, 30%. Creo que podría servirnos la misma explicación que hemos hecho con el grabado anterior para este mismo. Maestro de la fuga, nivel 1, menos 4%. Tiempo de recuperación de habilidad de compostura, a nivel 2, menos 12%. A nivel 3, menos 25%. Realmente nada que comentar de este grabado, vamos al siguiente. Fortaleza, el daño que recibe se reduce de forma proporcional a la salud perdida máximo 5%. En nivel 2, máximo 15%. Y en nivel 3, máximo 30%. La verdad que de primeras es un grabado que no nos llama para nada en el contenido PvE. Pero nuevamente para GVGs, sobre todo aquellas enfocadas a holdear, a mantener un punto, un objeto bajo nuestro control. Sin ninguna duda, es una opción a tener en cuenta, ¿vale? Así que pues totalmente inútil para PvE. Pero sin ninguna duda, muy interesante para el PvP de las GVGs. Puño aplastante, ignora el 10% de la defensa al atacar a enemigos sometidos. Nivel 2, el 30%. Y nivel 3, 50% de la defensa al atacar a enemigos sometidos. Nuevamente, se trata de un grabado muy situacional que podría darnos en esa circunstancia en concreto, un bosteo de daño, pero sin ninguna duda, nada reseñable. No creo que lo veamos, hay opciones mucho mejores. Penetración de escudo al nivel 1, más 16% de daño a escudos. Al nivel 2, más 50% de daño a escudos. Y al nivel 3, más 100% de daño a escudos. Nuevamente, es un grabado que realmente no vamos a ver en contenido PvE, pero sí que se me hace muy interesante de cara al contenido PvP, ¿vale? Sobre todo lo que son las GVGs, ya que nos serviría para destruir los escudos de los enemigos de forma mucho más rápida, no solo de las clases que principalmente viven de estas mecánicas, sino también neutralizar un poco este efecto de apoyo que hacen las clases de soporte dando escudo a toda la parte. Así que me parece una opción interesante de cara a GVGs contra este tipo de setups, pues que lleven mucho abuso de escudo. Firmeza de campeón, más 3% de daño infligido con un 50% o menos de vida. 8% a nivel 2 y más 16% de daño infligido con un 50% o menos de vida. La verdad que este grabado hasta recientemente se utilizaba bastante poquito, pero sí que es cierto que con el cambio que hicieron, con el rework que hicieron al grabado del Berserker, el que sería Madness, que en español me parece que se llamaba Demencia, que nos da ese estado en el cual estamos bajo de vida constantemente, se trata de un 16% de daño infligido de forma permanente mientras estemos utilizando esa build de Demencia. Así que sin ninguna duda, un añadido muy bueno para esta build en concreto. Fuera de esta build, la verdad que sí que es cierto que nos da un 16% de daño solamente con este requisito de mantenernos por debajo del 50%, pero hay que tener en cuenta que para la mayoría de contenido late estaríamos en una situación muy arriesgada. Protección de la diosa. O sea, cuando te atacan tienes un 20% de probabilidad de activar la protección divina, que reduce el daño recibido un 60%. Tiene cooldown de 60 segundos a nivel 2, cooldown de 20 segundos y al nivel 3, cooldown de 10 segundos. Nuevamente, se trata de un grabado que sí que para el contenido GVG, donde podemos ser víctima de muchos ataques, de muchos objetivos, hacer saltar este proc, que va a mitigar mucho el daño que recibimos, sobre todo en este tipo de mapas más enfocados a holear. Se me hace muy interesante, muy interesante de cara a GVG. Por supuesto, para PvE no nos vale. Llegamos a armadura pesada. Bueno, aquí nos vamos a parar un poco porque hay bastante que hablar de este grabado. Vamos a leer, a nivel 1, más 30% de defensa total. La cantidad de defensa aumentada por la armadura pesada no se ve afectada por los efectos que causan una reducción de defensa. Al nivel 2, un 75%, pero es que al nivel 3, un más 150% de defensa total. Antes de nada, decir que evidentemente, para las GVGs, para el jugador contra jugador, es una de las mejores opciones defensivas que tenemos como grabados, a la hora de mitigar el daño. Ahora bien, dicho esto, lo dejamos aparte y vamos con el contenido PvE. Realmente, esto no es un grabado que queremos utilizar cuando ya tengamos nuestro personaje construido, ¿vale? Por supuesto, es un grabado que vamos a obviar en lo que sería el contenido late del juego. A excepción de que estemos jugando una de las clases support, ¿vale? Cuyo rol dentro de la party, evidentemente, va a ser potenciar a nuestros aliados, en cuyo caso esto sería un bosteo bastante interesante, ya que nos va a reducir bastante el daño recibido. En el resto de los casos, gente, si no estamos jugando support, hay que recordar que nuestro rol principal, aunque aportemos otras cosas al grupo, se trata de hacer daño. A la larga, si hacemos más daño a los bosses, los combates van a ser más cortos, por lo tanto, vamos a estar sometidos a mecánicas, ataques y a estrés durante menos tiempo. Utilizando este tipo de grabados como una clase DPS, lo que podríamos generar es justo lo contrario, que tardemos más en matar los bosses, y a la larga estemos exponiendo de más a todo el grupo. Mencionar que es una opción que podemos utilizar inicialmente, cuando no conozcamos las mecánicas de los bosses a los que nos estamos enfrentando, como ya ha pasado con otros grabados, pues sí que es cierto que sería un bosteo interesante para aprender cómo funcionan los tiempos y los ataques de los distintos jefes, y una vez que ya sepamos cómo funcionan las mecánicas, pues podríamos prescindir totalmente de esto. Experto en explosivos, más uno al límite de objetos de combate de tipo bomba-granada, que puedes llevar a nivel 1, más dos al nivel 2, más tres al nivel 3. La verdad que también es un grabado situacional, en cierto contenido para algunas clases que van un poco más cortas de este tipo de mecánicas de Imparming y Destruction, se puede llegar a utilizar en alguna ocasión, pero nada más reseñable de este grabado. Escudo reforzado, te hace simune a todos los efectos de estado cuando te afectan escudos, pero menos 90% de EPS de escudos y cantidad de la absorción de daño de la posición defensiva, no aplicable al escudo del campo de batalla. Al nivel 2 nos reduce tan solo en un 75% y al nivel 3 nos reduce en un 50%. Otro grabado muy situacional, pero que tampoco podemos decir que vaya a ser uno de los principales de los grabados meta que vamos a utilizar para la inmensa mayoría del contenido. Negromancia, los ataques invocan soldados temporales que dañan a los enemigos periódicamente, tiempo de recuperación 75 segundos, a nivel 2 30 segundos, a nivel 3 15 segundos. Eso sí, los soldados temporales que invocan siguen siendo... En fin, sin más este grabado. Golpe preventivo, cuando atacas a monstruos de rango desafío o inferiores con todos los PS, tu ataque asesta a un crítico garantizado con un 30% de daño, a nivel 2 con un 80% de daño, al nivel 3 con un 160% de daño. Este grabado creo que lo cambiaron, porque antiguamente me suena que sí que se podía abusar de él, pero la verdad es que tal y como lo han dejado actualmente ya no se utiliza el golpe preventivo. Hueso roto, más 7,5% de daño a enemigos sometidos, a nivel 2 más 20% de daño a enemigos sometidos, al nivel 3 más 40% de daño a enemigos sometidos. Otro grabado como varios que ya hemos visto, que nos da un bosteo de daño, pero eso sí, en ocasiones determinadas, muy situacional, en algunos enfrentamientos donde podemos abusar un poco del juego de contraataque para generar estos derribos, pues puede ser algo más útil, realmente es algo con lo que podemos rellenar hasta que consigamos otro de los grabados mejores como fuente de daño. Furia del relámpago, los ataques tienen una probabilidad del 60% de generar un orbe de rayo, estos orbes de rayo solo pueden generarse una vez cada 4 segundos, cuando se crean 5, explotan y dañan a los enemigos alrededor. Al nivel 2 tenemos que estos orbes se pueden generar una vez cada 2 segundos, y al nivel 3 que se pueden generar una vez cada segundo. La verdad es que un grabado enfocado totalmente a facilitar más aún todavía el contenido de moveo, tipo cubos, tipo chaos, pero realmente no es uno de los grabados que nos interesa subir para aquel contenido que realmente nos puede suponer una dificultad, que es lo que nos interesa realmente. Muñeca maldita, otro de los grabados top tier, por así decirlo, creo que es como he llamado a los anteriores, uno de los grabados que también va a tener muchísima demanda, muy bueno para DPS, más 3% de poder de ataque, pero un menos 25% de sanación, eso sí, excluyendo la recuperación natural, lo que sería la regeneración base de la vida de los personajes. Al nivel 2, más 8% de poder de ataque, y al nivel 3, más 16% de poder de ataque. Al igual que ocurría con el grabado de rencor, es un grabado que, evidentemente, lo que nos interesa es su efecto de nivel 3. Un grabado que la mayoría de clases DPS van a querer utilizar para bostear su daño máximo, con alguna excepción de alguna clase que pueda tener una build determinada, a obtener el daño de una forma más cómoda, que tenga más sinergia dentro de su propia composición. Igualmente, sin ninguna duda, como ya he dicho, va a ser uno de los grabados más utilizados, y por lo tanto, más buscados también. Contendiente, más 1% de poder de ataque durante 15 segundos, tras matar a un enemigo. Máximo 5 acumulaciones. Al nivel 2, 1,5 poder de ataque durante 25 segundos. Máximo 6 acumulaciones. Al nivel 3, 2,5 poder de ataque durante 40 segundos. Máximo 7 acumulaciones. Si os dais cuenta, también es un grabado enfocado a ir matando múltiples enemigos constantemente. Por lo tanto, también nos va a facilitar lo que es ese contenido de muveo. Pero más allá de eso, tampoco va a ser una de las opciones más buscadas. Flujo de magia a nivel 1, hasta más 10% de regeneración de maná cada 3 segundos, mientras no recibas ataques. Este efecto se elimina de forma temporal, cuando recibes un ataque al nivel 2 más 30% y al nivel 3 más 60%. Pues muy sin más, gente. Pasamos al siguiente. Barricada a nivel 1 más 3% al daño infligido a enemigos, cuando te protege un escudo. A nivel 2 más 8% y al nivel 3 más 16%. El Destroyer, sin ninguna duda, se puede beneficiar muchísimo de este grabado. Cada vez que gastamos los cores, que tiramos una habilidad morada o finisher, nos genera un escudo. Cuando se utiliza el Endure Pain, también genera otro escudo. Por lo tanto, podemos ir rotando estas habilidades para hacer el daño máximo en el momento que mejor nos convenga. Pero es una clase que no va a estar de inicio, no va a estar en la release. La Arcana es otra clase que también se puede buildear con esto, así como el Scouter, pero también son dos clases que tampoco tendremos de inicio. De lo que tenemos, el Artillero de Lanza se puede buildear con Barricada, aunque no sea uno de los grabados principales, que vamos a priorizar. Sí que podemos sacar beneficio de este daño extra cuando tengamos escudo, así como el Blaster o Artificiero. Capitán de Asalto aumenta el daño infligido en un 10% de las bonificaciones básicas de velocidad de movimiento. Al nivel 2 es un 22%, lo que aumentamos daño infligido de las bonificaciones de la velocidad de movimiento. Y al nivel 3 sería un 45%, ¿vale? De bonificación de daño aumentado de la bonificación básica a la velocidad de movimiento. Esto quiere decir que a mayor velocidad de movimiento, más daño aumentado nos va a dar este grabado. La verdad parece que no, pero hay bastantes clases que se pueden beneficiar de utilizar este engraving. La Demonic sería una de ellas, se puede buildear mucho con esto. Además hay que tener en cuenta que todas aquellas builds, gente, que utilicen Agility, ¿vale? Que utilicen Rapidez, que utilicen Agilidad, van a tener una velocidad de movimiento mayor de base. Por lo tanto, van a sacar un bosteo de daño mayor de esta manera. También se beneficia de esta la Summoner, también se puede buildear con el Capitán de Asalto, el Berserker. La BM, ¿vale? La Bailarina Guerrera o la Lancera y el Scouter, que son clases que tampoco vamos a tener de inicio. En general, buen grabado, que sí que va a ser buscado y utilizado por algunas clases en concreto. Despertar, gente, menos 10% de recuperación de habilidad para despertar, es decir, nuestra habilidad de despertar o de Awakening, y además, más uno al uso máximo que podemos utilizar de estas habilidades tochas, ¿vale? Lo que sería la habilidad definitiva. Al nivel 2, un menos 25% de recuperación de habilidad para despertar, es decir, que reduce nuestro CD, un 25%, y al nivel 3, un 50%. Si os dais cuenta, cada vez que vamos aumentando el nivel, también nos aumenta el número de usos, más uno, más dos, y más tres al nivel 3. Principalmente, es una habilidad que vamos a ver mucho, utilizada por las clases Support, con la Will de Berserker, enfocada a la especialización de técnica de Berserker, por dos factores. El primero de ellos, evidentemente, cada vez que utilizamos una habilidad de despertar, nos genera muchísimo carga de Identity, lo que sería la Rage, por lo tanto, vamos a tener ese DPS constante mayor, y por supuesto, el Berserker, si lo hemos buildeado de esta manera, con técnica de Berserker, vamos a hacer una clase que funciona, principalmente, con Speciality muy alta, lo cual, ya genera que nuestras habilidades de despertar o Waking, hagan un daño mucho mayor, por lo tanto, al tener un CD más bajo, y poder utilizar más cargas, va a suponer un bosteo de daño bastante interesante. El resto de clases, también, aunque no prioricen este grabado, sí que es cierto que podremos ver, que algunas de ellas la utilizan, como relleno de Engravings, ya que nos da un aumento de daño desde el principio, sin realmente tener una penalización. Y por último, gente, Maestro Camorrista, a nivel 1, más 5% de daño por ataque a la cabeza, a nivel 2, más 12%, y al nivel 3, más 25% de daño de ataque a la cabeza. ¿Quién se va a beneficiar de este tipo de grabado? Pues, evidentemente, aquellas clases, cuyo mayoría de habilidades, están enfocadas a hacer este tipo de mecánica, de golpe a la cabeza, como pueden ser el Artillero de Lanza, ¿vale? El Gun Lancer o Warlord, y por supuesto, el Destroyer, que una vez más, pues, no tendremos de inicio en la release. Por lo tanto, gente, mencionar que todos los libros, que vayamos aprendiendo, para desbloquear estos grabados, los desbloqueamos, para todos los personajes, de nuestra cuenta, en ese mismo servidor. Por lo que es algo interesante, a tener en cuenta, ¿vale? Este tipo de sinergia, cuando vayamos a crear nuestros Alters. Ya que, no solamente, nos va a suponer, que ese personaje, va a estar más tochete, desde el principio, sino la cantidad de oro, que nos vamos a ahorrar inicialmente, por no tener que buildar el personaje, o tener que comprar unos libros, totalmente distintos. Nuevamente, mencionado sobre los libros, muy importante, recordad que todos aquellos libros, que vayamos desbloqueando, en el juego, podremos venderlos, en la subasta, pero aquellos que compremos, directamente, de otros jugadores, a través de la subasta, no podremos volver, a revenderlos. Por lo que, de aquí, ya depende de la estrategia, de cada uno, a medida que vayamos desbloqueando, estas bolsitas, que nos van dando, los distintos libros, si nos interesa sacar aquellos, que vamos a utilizar, o aquellos, por el contrario, que se venden más caro, para venderlos a través de la subasta, y luego, pues ya compraremos, lo que nos interesa, para nuestros personajes. De todas formas, la gente que estáis en el Discord, ya sabéis que compartí, una tabla muy interesante, sobre la sinergia de grabados, y también la dejaré aquí, en la descripción del vídeo, para que podáis echarla un vistazo, con un montón de información, muy útil. Y ya nada más, que para lo que soy yo, me ha quedado un vídeo larguísimo. Aún así, espero que os haya gustado mucho, que os haya sido, por supuesto, de muchísima utilidad. Si es así, gente, no olvidéis dejar vuestro like, porque se agradece un montonazo. Y por supuesto, suscribiros al canal, para no perderos nada, relacionado con Lost Ark. Cualquier cosa que queréis añadir, podéis hacerlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, que tenemos todavía, sorteo activo, arroba, yugogames con tres Y, o de mi Twitch, donde estoy todos los días, streameando Lost Ark, gente, que cada vez, queda menos ya, para el lanzamiento inminente, por fin, de Europa y América. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós.